Amigos de Círculo Magenta, este día estamos aquí con ustedes Alejandro Fuentes, director en Código Magenta, y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Y bueno, pues no hay la palabra de la semana más buscada en redes sociales, en medios de comunicación, la más pronunciada, es una palabra pues muy mexicana, con X de México, con X de Xochitl, y pues lo inesperado, la contienda se empezó a poner muy, muy, muy caliente, tres veces mucho y lo aguanta, porque mientras las corcholatas se iban enfriando, el frente va por México, se fue calentando. Por supuesto que se dieron las debidas declinaciones, algunas de ellas tranquilas, otras no tanto, ya hablaremos de ellas. Como fueron las de Lili Tellez, como fue la de Alejandro Murat, como fue la de Gustavo de Hoyos, Gustavo de Hoyos, el ciudadano, Gustavo de Hoyos. Y la declinación de los chonguistas. Bueno, y la declinación del equipo chonguista está representado por Claudia Ruiz Macio Salinas. Y bueno, es hora de esperarse porque las condiciones pues no están dadas, o no estaban dadas para eso. Incluso Gurriano hizo una declinación canjeada. Así es. Que fue, yo declinó, pero pues le van a dar a él la organización de todo el happening electoral de este frente va por México. Falta que nos diga Ildefonso Bajardo qué va a pasar. Falta que se registre Beatriz Párez que dijo que sí, pero todavía es la última que falta del bloque que finalmente está quedando, que son cuatro, que son Xochitl, Santiago Cris. El Llorón. El Llorocito. Enrique de la Madrid. Sí. Y pues Beatriz Párez si se consuma su postulación. Dicho eso, bueno, no podemos dejar de soslayar que Xochitl esta semana, por mil razones, se llevó las palmas, se llevó los titulares y lo más importante, se llevó las mañaneras. Así es. Hoy Xochitl es la dueña de las mañaneras. Ya se le olvidó Lloré al presidente. Ya, no, no, no se le ha olvidado. No, tampoco, tampoco. Tranquilo, Alex. No es para tanto. No, no, no. Mira, el bloque. Ciro, Lloré, López-Dóriga, Krause, Aguilar Camín, Zuckerman. No se le olviden. El presidente está duro y dale, duro y dale. Pero sí, Xochitl ya acaparó una buena tajada del pastel de la narrativa presidencial. Un hecho que ha creado una gran controversia, porque la mitad de la gente dice el presidente está atacando a Xochitl para bajarla del ánimo de la gente. Está interveniendo electoralmente en la contienda de manera muy temprana. Pero por supuesto, además, ahorita hablaremos de esa parte del línea. Pero la otra parte está diciendo, a ver, Xochitl no podía haber agarrado mejor jefe de campaña que López Obrador. Mejor promotor mediático. Promotor mediático. ¿Por qué? Porque además de que persona a la que López Obrador cuestiona y critica y le pone tacha, es persona que en los anti-lópez Obradoristas crece más. Y a los que son López Obradoristas o atroteístas, empieza a verlos. Y aquí cierro mi intervención, pues si vemos el tono con el que el presidente se está dirigiendo a Xochitl, a mí me da la impresión abiertamente de que el presidente está sumamente nervioso. Jamás pensó que al, no al 5 para las 12, al 1 minuto para las 12, en un acto de él mismo al cerrarle las puertas del Palacio Nacional de la Mañanera al reclamo de Xochitl para su momento. Un reclamo con aval judicial, por cierto. Un aval judicial para tener el derecho a réplica, iba a terminar entronizando y dándole favoritismo de los grandes sectores, como ya lo vimos ahora en los videos que han estado circulando por ahí, en donde a Claudio Shemam la reciben con abucheos y a Xochitl con aplausos y vivas. Rodrigo. A ver, yo primero quiero aclarar una parte de la narrativa presidencial, de la cual se insistió mucho, que esta es la candidata de Claudio X. González. Y hay que decirlo, Claudio X. González es el hijo de un empresario que vende papel, que la fortuna está estimada en 473 millones de dólares, que es apenas una fracción, por ejemplo, de los 100 mil millones de dólares que tiene la familia Slim, que tiene utilidades anuales por apenas 4 mil millones de pesos, es decir, lo que se obtiene en un contrato irregular del gobierno federal, que se han utilizado, por cierto, por ahora, para financiar las campañas de las corcholatas. Pues Claudio X. González realmente han inflado su figura como la de este villano, este conspirador que está detrás y que es capaz de concitar todos los intereses de la oposición, que es capaz de someter a las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD. Un Lex Luthor. Un Lex Luthor 100% artificial. Y pues a ver, los números están ahí. Kimberly Clark no es la empresa más importante del país, ni la 1, ni la 2, ni la 3, en el ranking de Expansión 2022. Es la número 79. Es decir, ¿de dónde viene el poder de Claudio X. González? Yo creo, yo creo, Rodrigo, que la respuesta, la posible respuesta en la mentalidad de López Obrador es que siendo Claudio papá, miembro directo del grupo mexicano o del grupo mexicano de negocios. Así es. Si ya no es hombre de negocios, porque ya hay mujeres, pero una por más una. Ya está ahí y siente que el hijo se ha convertido en el embajador de los intereses de ese grupo. Y claro, siempre el presidente, mientras no hubiera una candidata, un candidato o candidata, pues tiene que inventar el villano. Por supuesto. Porque lo que le encanta al presidente, a ver, explícame por favor, cómo es que el presidente hoy, ¿sí? Ante asuntos como los que vamos a tratar más tarde. De la inseguridad y las ejecuciones y los fusilamientos y etcétera. Sigue diciendo, perdón, son los del pasado. Salinas, Calderón, etcétera, etcétera. Pero Ramón, estamos entre una profunda hipocresía porque desde el oficialismo se dice, es que Xochitl Galvez es la candidata de los magnates. A ver, ese Consejo Mexicano de Negocios del cual Claudio X. González Laporte es parte importante. Pues la mitad de ese consejo, también es parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador, tiene acceso permanente a Palacio Nacional, empezando por Carlos Slim, quien cabildea a favor de intereses como los de Grupo Santander, que lo hemos visto, que intentó ahí interceder a favor de Ana Botín hace algunos meses en un tema muy delicado para el banco. Estamos también ante el gobierno que rescató los bonos del aeropuerto en propiedad de Carlos Slim. El aeroproa. El aeroproa famoso que le está costando a este gobierno 300 mil millones de pesos para beneficiar únicamente al empresario más rico de este país. Entonces, como dice el oficialismo, Xochitl Galvez es la candidata de los magnates cuando enfrente estamos teniendo esta discrecionalidad y este acercamiento con lo que sí es la oligarquía empresarial de este país. Y a ver, Xochitl ya nos mostró que tiene carisma político, que tiene una historia importantísima, una vida propia, una trayectoria relevante. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cuál es la sustancia de la campaña de Xochitl Galvez, es decir, cuál va a ser su plataforma de políticas públicas. Aquí ya hizo énfasis de manera muy somera en dos aspectos. Uno, en que va a mantener o incluso ampliar los programas sociales del presidente López Obrador. Y yo creo que es un punto muy importante en esta coyuntura, particularmente en las condiciones macroeconómicas y el tipo de cambio actual. Y número dos, también ha hecho énfasis en que el nearshoring es la oportunidad económica más importante del país en 100 años. Ya son dos primeros brochazos de lo que va a plantear Xochitl Galvez, pero es importante cuál va a ser también su negociación hacia el resto del frente amplio que le va a ayudar a construir esta plataforma. Llámese José Ángel Gurría, llámese Lefonso Bajardo, figuras que anteriormente están identificadas con partes más ortodoxas del manejo de la economía, pero sin duda Xochitl Galvez va a imponer su sello, que yo creo que va a ser un sello de una candidatura de centro o centro izquierda incluso. A ver, yo sí creo que lo más importante que tenemos hoy Alejandro de Xochitl es una cuestión. Se logró identificar un miembro de la oposición que tiene vida mercadotécnica, que es vendible, que es contestatario, que como dicen, es cuña del mismo palo, de origen viviendo por la gente de menos recursos, etcétera. Pero finalmente, después de la palabra, yo le creo a Xochitl donde dice, a mí no me puso ningún cabrón. Así es. Esa frase me pareció sensacional cuando al postularse ella dijo, a ver, el presidente dice que me puso fulano, pero a ver, a mí no me puso ningún cabrón. Y que lo tache de machista. Claro, por supuesto, está atacando a diciendo los hombres la están poniendo y la van a manejar y la van a hacer. Alejandro. Sí, Xochitl Galvez le echa a perder la piñata de los cinco años, Andrés Manuel, en muchos sentidos. Llega vestida igual que el festejado. Es decir, si el presidente nomás creía que podía ponerse flores indígenas y sombreros y demás, llega una candidata con huipil el día de su piñata. Y eso hace enfurecer al presidente. Le dividía a los invitaditos que tenía la piñata, porque el presidente no calcula, creo yo, que el voto morenista ahorita está en su peor momento, porque está dividido totalmente. Y hay una guerra interna entre Adán, entre Marcelo y entre Claudia que no habíamos visto. Amenazas de ruptura, incluso. Amenazas de ruptura, filtraciones a medios de comunicación, ataques por medio de bots. Entonces, el presidente creo que trata de recuperar la fuerza que él cree que tiene, que es yo soy el único que represento al pueblo. Así es. Ella solamente tiene un disfraz. Y cuando volteamos a ver ese hecho y le decimos, pero ¿cuál disfraz? Pues si ella es lo que es. Siempre ha sido así. Y avienta esas joyas tan importantes como a mí no me puso ningún cabrón, que no podrían decir las corcholatas. Si llega una. No, y aparte, si llega Claudia, si llega Marcelo, si llega Adán, lo pusieron un cabrón. Claro. Cualquiera de ellos. El más. El más. Y además, esa, esa, a mí me encanta como retoma y le da la vuelta a la parte de la misoginia. Y dice, señor presidente, tú no puedes imaginarte una mujer con vida propia que no la ponga un hombre. ¿Sí? Y le arrebata el discurso, ese discurso que el presidente cree que solo es de él o que al menos ha logrado posicionar. Entonces, es muy interesante en términos mercadológicos y en términos de producto, como alguien con una capacidad de dar mensajes claros puede ganar la cancha de la opinión pública. Y creo que ahí viene el reto de Xochitl. Claros e inteligentes. Claros e inteligentes. Y aquí viene el reto de Xochitl. Es como con ese, como dicen los gringos, ese witty, wittiness que tiene, este, con ese producto que, que macha el empaque con, con el interior. ¿Cómo realmente se convierte en candidata de un frente? Es decir, ¿cómo todos esos que se van quedando en el camino, cómo los levantan? Y dice, somos parte de un frente. Y el defonso vale. A ver, aquí lo comentamos en las horas pasadas. Sí, claro. Lo decía. O sea, lo que más convendría, si fuera el caso, porque hay que hacer, hay que esperar el proceso. Claro. Todo puede pasar, no sabemos que pase, pero vamos a asumir sin conceder que Xochitl ganara. Pues Xochitl tendría que decir, oye, Beatriz, vente, secretario de gobernación. Claro. Oye, el defonso, vente, no economía, porque no vas a repetir donde ya fuiste un superhéroe. Vente, hacienda. Claro. Y Gurría, vente, economía. Y Santiago Krill o, este, Enrique de la Madrid, véngase, vente a relaciones exteriores. Y así repartir entre esos personajes. Un verdadero gobierno de coalición. Exactamente. Un frente. Un frente de coalición. Pero bueno, hay un riesgo que estamos viendo, yo creo, en la figura de Lili Tellez. ¿En qué sentido? A Lili Tellez la están seduciendo desde la ultraderecha. Y hay ahora una potencial candidatura presidencial de un personaje llamado Eduardo Verastigui, que es un fundamentalista religioso, donde ya le dijo, Lili Tellez, aquí está tu verdadera audiencia, aquí está tu verdadero electorado, la gente que pone primero a Dios, patria y familia, que por cierto, es un eslogan de la coalición de Vox en España, que ahora se quiere tropicalizar a la zona mexicana. Y eso sí sería un rompimiento a lo mejor. De Vox, aclara para nosotros. Ah, de Vox. De Vox, el partido de ultraderecha español. Sí, claro. No de Vox. Así es. Exactamente. De Vox, el partido de ultraderecha. El Tea Party mexicano. El Tea Party mexicano. Entonces, ahí habría una pequeña decisión que le podría robar un poco de votos al frente amplio. Y creo que se tiene que tejer muy fino para que los verdaderos operadores y actores políticos se queden en la alianza, evitar rupturas y entender que la mayor posibilidad de remover a Morena del poder está en manos de Xochitl. O sea, hay una parte importante que también surgió por ahí. Por lo menos se asomó. Y es el hecho de que Dante por primera vez deja una redigita abierta diciendo, si Xochitl es, podría yo reconciliar. Dijo, es mi amiga. Claro. Podría reconciliar, sumarme a la alianza. Sí. Y eso no debe haber caído nada bien. No. Ni en Monterrey, donde gobierna en Nuevo León Samuel García, ni en Guadalajara, donde Jalisco lo gobierna Enrique Alfaro. Y lo hace inteligentemente Dante, porque le abre una puerta. Porque si algo habíamos visto en los medios de comunicación y los opinólogos es cómo va a reaccionar Dante ante el panorama electoral. Y no se veía fácil la decisión. Y creo que Dante, como el animal político que es y que las huele muy bien, vio en Xochitl una palanca, ¿sí? Para presionar. Y una forma muy importante. Una forma de librarse. Así es. De todo lo que le pasó en la última elección, donde fue evidente que su no participación propició el triunfo de morenistas que, en otra condición y con su participación, quizá no hubiera ganado. Y creo que Dante se está preparando para defender su feudo en el sentido de que fuerzas externas no le impongan a un candidato desde el exterior. Yo creo que eso es lo que está analizando. Hasta ahora la posición oficial es Movimiento Ciudadano va a decidir en diciembre quién va a ser el candidato. Pero, como decía Ramón la vez pasada, esta es la elección de Alcohólicos Anónimos, es la elección de un día a la vez. Todo está cambiando demasiado fuerte y demasiado rápido. En ese sentido, también quisiera comentar la parte de cuál es la consecuencia de Xochitl, digamos, en la estructura política. Yo creo que Xochitl nos acerca un punto de equilibrio donde ya es menos probable que Morena obtenga la mayoría calificada en el 2024. ¿Por qué? Porque si se sigue desempeñando el fenómeno y el factor Xochitl en los medios y en los operadores políticos, como le está haciendo en nuestras primeras dos semanas, pues naturalmente va a arrastrar al resto de la coalición, los va a hacer más competitivos. Y eso va a ser para Morena más difícil competir en ciertos distritos que a Lampo les podrían dar esa mayoría calificada que tanto anhela el presidente López Obrador. Perdón, y una cosa importante. Estamos viendo una elección de marcas. El hecho de que mencionemos a Eduardo Verástegui en esta mesa, a Lili Tellez, a Xochitl Galvez con ese crecimiento, creo que podemos estar viendo una elección muy diferente. Sí de estructura, pero más como la que tuvimos en Nuevo León con Samuel García, ¿no? Ruidosa, escandalosa, de muchas redes y demás. Y creo que va a ser un fenómeno bien importante para todos los candidatos. No hay que dejar de comentar el famoso boicot que el gran traidor, que es Miguel Ángel Osorio Chom, hizo de esta semana de boom del frente. Porque está claro que Chom hoy está trabajando para Morena. Lo tienen agarrado de sálvase la parte, le tienen sus expedientes a él. Hasta el chongo. Hasta el chongo, diríamos exactamente, hasta el chongo. Hasta que te ponen los ojitos chinos. Y bueno, pues obviamente a mí da la parte que yo sí lamento de ese grupo que, sobre todo los cuatro de arriba, porque sobre todo lo demás es chiquillería. Chiquillería desconocida incluso. Pero los cuatro, Ramón, estás hablando de un exgobernador del Estado de México. Bastante devaluadito. Bastante devaluado y, por cierto, operando con Eugenio Martínez en la elección anterior a favor de Morena. Claro, claro. Ahí está. Nada, nada. Estás hablando también de una exsecretaria de Relaciones Exteriores en la figura de Claudia Reismas. Bueno, que eso es lo que yo estaba diciendo. Es la única persona que yo lamento que esté en ese grupo. ¿Por qué? Porque Claudia es de otra estatura y el hecho de que esté ahí con Osorio... Diría, Kiko, no te juntes con esa chunga. No, no te juntes con esa chunga. Sí. ¿Sí? Bueno, no hubiera mayorga. No hubiera mayorga que no ha sido más que... En la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, Ramón, y que tú recordarás, había contratos muy importantes con este famoso entramado empresarial que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó en 2019 con Santiago Nieto sobre la familia, específicamente sobre los hermanos de Miguel Ángel Osorio Chong, con contratos importantes de obras de infraestructura. Y recordemos, Nubia Mayorga, ¿quién era? Era la secretaria de finanzas de hoy, Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo. Era la mujer del dinero de Osorio Chong. Y que no me acusen de misógino, pero Nubia ha sido eternamente llaverito político de Osorio Chong. Punto. En Hidalgo y en la Ciudad de México. Entonces, eso de que desbandada del PRI. No, señores. Claro. Se fue, se fue, en la mayor parte de los casos, no todos, pero la carroña. Sí. La gente que no puede estar. Y únicamente quiero cerrar con lo siguiente. Xochitl, con todo lo bueno que ha manifestado estos días, tiene que cuidar una cuestión. Y solo una. Porque eso es lo mismo que le pasa, de repente, al presidente López Obrador. Que son tan espontáneos, tan ocurrentes, con la chispa flor de piel, que un resbalón les puede costar una descalabrada. Y a mí me preocupa esa parte de Xochitl, porque va a cuanto pleito le dicen. Me tocó ver esta mañana. Con el pigmenio, Ramón. Con el pigmenio y Ciro. Donde, pues, el pigmenio estaba diciendo, atacando a Xochitl. Y finalmente Xochitl llama y le da... Que salió muy bien librada desde mi punto de vista. Ah, no. No, no. Lo hizo espectacular. Pero no vas a ganar todas. Pero no vas a ganar todas. Y otra cuestión. Bien para Ciro, porque consiguió un tétate del pigmenio Xochitl. Pero Xochitl tiene que elegir a sus rivales. Tiene que ser de una estatura política. Tiene que ser candidato. O de los de ella, o corcholatas, o quien sea. Pero no te pongas ya con quienes son básicamente los evangelistas de la Cuarta Transformación. A los que si les muestres el Santo Sudario y el Cuerpo de Cristo, en el momento de la resurrección, van a decir, no es cierto. Lo están patrocinando. Claro. 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 Gracias por ver el video